Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, Domingo Día del Señor. Hoy es domingo 7 del mes de julio. Le damos gracias a Dios que nos regala la hermosa oportunidad de vivir esta experiencia, esta Santa Eucaristía. Un cordial saludo a todos los hermanos quienes a través de la radio, de la televisión, del celular, de las redes sociales, están viviendo y escuchando esta Santa Eucaristía. Desde su casa, de manera especial, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a los enfermos, a todos ustedes, hombres y mujeres de buena voluntad. Vamos a ofrecer esta Santa Misa Gregoriana por el eterno descanso de Melesio Jiménez Nieto, Elvira López, Guidelia López, José Elisandro Serrano, Roberto Oblea, Ramón Oblea, Silvano Carrillo Renteria, Francisco Cortés Carlos, Eduardo Cruz Montiel, Guadalupe Gutiérrez, Catalina Rodríguez, Efraín Gutiérrez, Joel Gutiérrez, Fernando Gutiérrez, Samuel Borunda, Espirilidian Builtran, Lino Erasmo Rodríguez, Maritza Carrillo, Jesús Ramírez Macías, Rigoberto Jaques, Manuel Borunda, todos los difuntos. Oramos a Dios por cada uno de nosotros. Hoy la palabra de Dios dice algo muy cierto que está sucediendo. El profeta debe predicar. Cuando Jesús le dice a los apóstoles vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, muestra la realidad de esta primera lectura. El profeta evangeliza, predica, habla en el nombre de Dios. El sacerdote lleva la palabra, pero no todos la creen. ¿Puede creer usted que hayan personas que escuchen la misa diaria solamente porque les parece bonito, solamente porque les agrada, solamente porque les gusta que les digan las cosas, pero no hacen caso? Le dice Dios al profeta Ezequiel, ponte a predicar, ponte a evangelizar, ponte a llevar la palabra, pero habrán algunos desobedientes que no hagan caso. ¿Usted cómo es? ¿Obediente a la palabra de Dios o eres de los rebeldes? Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. Día de alegría, día de alegría y de gozo, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Día de alegría, día de alegría y de gozo, este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. Día de alegría, día de alegría y de gozo, este es el día, este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestras culpas, de manera especial nuestras desobediencias a la palabra de Dios. Pidamos muchas misas, muchos rosarios, muchas confesiones, muchos retiros y talleres, mucha lectura de Biblia, pero poca conversión, poco cambio, poca renovación. Pidámosle perdón a Dios porque la palabra nos entra por un oído y nos sale por el otro, no queremos oírlo, a veces lo escuchamos por escucharlo, pero no obedecemos. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Glorificamos a Dios cantando todos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos. Gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Oinda eres sunrise y en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios, porque malafa almalara, vivimos paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Oremos Señor Dios creador y soberano de todas las cosas Vuelve a nosotros tus ojos Y concede que te sirvamos de todo corazón Para que experimentemos los efectos de tu misericordia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos les invito a escuchar con mucha atención La palabra de Dios Del libro del profeta Ezequiel En aquellos días el Espíritu entró en mí Hizo que me pusiera en pie Y oí una voz que me decía Hijo de hombre Yo te envío a los israelitas A un pueblo rebelde Que se ha rebelado contra mí Ellos y sus padres Me han traicionado Hasta el día de hoy También sus hijos son testarudos y obstinados A ellos te envío Para que les comuniques mis palabras Y ellos te escuchen o no Porque son una raza rebelde Sabrán que hay un profeta en medio de ellos Palabra de Dios Todos Te alabamos Señor Ten piedad de nosotros Ten piedad Todos Ten piedad de nosotros Ten piedad En ti Señor que habitas en lo alto Fijo Fijo los ojos tengo Como fijan sus ojos en las manos de su Señor Los siervos Todos Ten piedad de nosotros Ten piedad Así como la esclava en su Señor Tiene fijos los ojos Fijos en el Señor están los nuestros Hasta que Dios se apiade de nosotros Todos Ten piedad de nosotros Ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Porque estamos Señor Hartos de injurias Saturados estamos de desprecios De insolencias y burlas Todos Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad De las revelaciones De las revelaciones que he tenido Llevo una espina clavada en mi carne Un enviado de Satanás Que me abofetea para humillarme Tres veces Tres veces le he pedido al Señor Que me libre de esto Pero Él me ha respondido Te basta mi gracia Porque mi poder Porque mi poder se manifiesta En la debilidad Así pues De buena gana prefiero glorificarme de mis debilidades Para que se manifieste en mí el poder de Cristo Por eso me alegro Por eso me alegro De las debilidades De las debilidades Los insultos Las necesidades Las persecuciones Y las dificultades Que sufro por Cristo Porque cuando soy más débil Soy más fuerte Palabra de Dios Todos Te alabamos Señor Abre el corazón A la palabra de Dios Que nos habla hoy De su poder y su amor ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos Les anuncio la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús fue a su tierra En compañía de sus discípulos Cuando llegó el sábado Se puso a enseñar en la sinagoga Y la multitud que lo escuchaba Se preguntaba con asombro ¿Dónde aprendió este hombre Tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría Y ese poder para hacer milagros? ¿Qué? ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María? ¿El hermano de Santiago, José, Judas y Simón? No, no viven aquí entre nosotros Sus hermanas Y estaban desconcertados Pero Jesús les dijo Todos honran a un profeta Menos los de su tierra Sus parientes Y los de su casa Y no pudo hacer allí ningún milagro Solo curó a algunos enfermos Imponiéndole las manos Y estaba extrañado De la incredulidad de aquella gente Luego se fue a enseñar En los pueblos vecinos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Invoquemos la presencia Del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Diciendo todos Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros Los creyentes Amén Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Sean bienvenidos Queridos hermanos A la meditación Y al compartir De la palabra de Dios Yo soy el padre Marcos Galvis Y en este domingo Vamos a meditar La primera lectura El libro Del profeta Ezequiel Capítulo 2 Versículo 2 Miren Los padres de familia Los padres de familia Pueden comprender Con perfección La predicación De un sacerdote O la predicación De un profeta ¿Saben por qué? Porque los padres De familia Les hablan a los hijos Le dicen a los hijos Le enseñan a los hijos Y los pelados Terminan haciendo Lo chueco Lo torcido Lo contrario ¿No les ha pasado? El papá Le dice al hijo No se escape De la casa Y el pelado Ahí está pintado Agarra Dibujadito Escapado De la casa El papá Le dice al hijo Mire hijo Deje de ser grosero Y ahí está El pelado Grosero Y altanero El papá Le dice al hijo Termine de comer Y recoja su plato Y ahí el pelado Deja los trastes Encima De la mesa De comer La mamá Le dice a la hija Tienda la cama Y la hija Se va Y deja la cama Destendida La mamá Le dice a la hija Haga la tarea Hoy Mañana no Y ahí está La muchachita Que no hizo la tarea Deje de tener Noviecito Puede quedar embarazada Y ahí ya está Barrigona Porque quedó preñada Hoy el libro Del profeta Ezequiel Dice Que el profeta Que el ministro Que el sacerdote Va a predicar La palabra De Dios Porque es su tarea Predicarla Porque es su función Y su moción Evangelizar Pero va a decir La palabra De Dios Que los que Escuchen La palabra Que los discípulos O que los que Oigan el mensaje Van a ser Desobedientes ¿Cuántas veces No les he dicho Cásense por la iglesia? Porque la Biblia Dice en Mateo Capítulo 5 Capítulo 19 Versículo 5 Que Dios Creó el matrimonio Dios unió al hombre Y a la mujer Y nadie lo va a separar Y cuánta desobediencia De parte de nosotros Se entra por un oído Nos sale por el otro Y hay cuantos Que escuchan la misa Y todavía no se han casado ¿Cómo la ve usted Que tiene lentes? ¿Cuántas ocasiones Les he dicho Que los domingos Es para que vayan A la misa En familia Papá Mamá E hijo Que vayan bien vestidos Y cuánta gente No le da ni la gana De ir a la misa Y cuando van a la misa Andan mal vestidos Allá piensan Que es un río Una piscina Una alberca Mal vestidos Mostrando los cueros El profeta predica El profeta evangeliza Y los que escuchan La palabra de Dios Se hacen los sordos Se hacen los que No es con ellos Y hoy la palabra de Dios Dice que eso va a suceder Igual que el papá Habla a los hijos Habla a los hijos Gasta palabras Dice palabras Que se las lleva el viento Pero los hijos No quieren nada 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 De hacer caso Y quieren hacer Siempre lo que se les ocurra Lo que les parezca ¿Cómo la ve usted Que tiene lente? ¿Le ha pasado? Entonces hoy Dice la palabra de Dios Al pueblo Que le va a predicar Es un pueblo Testarudo Es un pueblo Rebelde Es un pueblo Que no obedece La gente A veces Me llama Y me dice Padre Que bonito Predica Padre Que hermoso Me encanta Padre Que bonito Usted Enseña la palabra De Dios Que bonito Yo lo escucho Todos los días Escucho el evangelio Escucho la santa misa Estoy esperando Que usted abra El programa nuevo De leer la biblia Pero yo me pregunto ¿Cuántos de estos Que escuchan La palabra de Dios Explicada? ¿Cuántos de estos Que gastan una hora En la misa Una hora en el evangelio? ¿Cuántos de estos Que oyen todos los días Realmente cambian? Y realmente Transforman su corazón Y realmente Han mejorado Miren A veces cuando salgo Tengo Ya un saco Ya un saco grande Lleno de puras cartas Cartas de las personas Escritos en servilletas Escritos en papel En hoja Escritos a computadora Escritos a mano Donde la gente Da testimonio De la acción De la palabra de Dios Y me emociona Leer los testimonios Donde la gente Dice Padre Gracias a su evangelio Y a su predicación De la palabra Me casé por la iglesia Gracias al evangelio Y a la predicación De la palabra Dejé la brujería Dejé de ser grosero Mi vida está cambiando Que bonito Eso me emociona Porque sé Que en medio De mucha gente Que escucha la palabra Por lo menos Unos cuantos Están cambiando Y están transformando Su vida Como también sé Que en medio De todos los que Escuchan la palabra Hay una catorcera Un grupo Que solamente Viene aquí A que le coloque Pañitos de agua tibia Que le hable bonito Bueno me decía En estos días Una señora Me mandaba un mensaje Y me decía Yo no sé si mirará El evangelio Yo no sé si mirará La misa Y me decía En vez de ponerse A pelear con los evangélicos Póngase a hablar Del amor de Dios Cura Y yo no sé Por dónde Pero ya le respondí Por aquel lado Ahora le respondo Por aquí Búsquese a un sacerdote Doña Que le coloque Pañitos de agua tibia Búsquese a un sacerdote Que la complazca Hay muchos En redes sociales Cuando la palabra De Dios toque Por lo menos Hoy en el evangelio Ustedes no ven Que hoy en el evangelio Está tomado De Marcos capítulo 6 Versículo 3 Llega su madre Y sus hermanos Y se quedan afuera Y lo invitan a llamar Y en el versículo 3 Dice Santiago No es este el carpintero El hijo de María Hermano de Santiago José, Judas y Simón La Biblia dice Que Jesús tuvo más hermanos Pero los protestantes Dicen Que esos hermanos Serán hijos de María Y hoy que tengo que Predicar el evangelio En el evangelio del día Aquí en la misa Se predica la primera lectura Si usted quiere escuchar La aplicación del evangelio Vamos al evangelio del día Y ahí se lo explico Yo tengo que explicarles Con Biblia Lo que dice Por ejemplo Marcos capítulo 1 Versículo 23 Mateo 1.23 La Virgen concebirá Y dará luz Un hijo Tengo que explicar Lo que dice San Lucas 1.35 El santo Que nacerá de ti Será llamado Hijo de Dios Tengo que explicarle Aquello que dice Jesús en la cruz San Juan 19.25 Mujer Ahí está tu hijo Hijo Ahí está tu madre Y desde aquella hora Se lo llevó a su casa No es que sea Hijo de María María no tenía Hijo por Juan A Juan por hijo Pero después de la muerte De Cristo Quien la recogió Quien se la llevó a su casa San Juan Desde esa hora No antes Si era su hijo Por qué no la tenía antes Tengo que explicarle Lo que dice por allá Apocalipsis capítulo 12 Versículo 5 El hijo de la mujer Fue llevado al trono De Dios No tenía más hijos Y entonces Hay personas Que cuando predico Se ponen bravas Y dicen Usted aborda Y ataca a los protestantes Tengo que explicarle También a los protestantes La palabra de Dios Y tengo que explicarle También a los católicos Para que no se hagan protestantes Y hay gente Que no le gusta Y hay gente Que se desagrada Hay otros Que si les gusta Hay otros Que si entienden Muchas cosas Y aquí hay muchos De ustedes Que van comprendiendo Pero esto De ser sacerdote Esto de predicar La palabra de Dios Es muy complicado Porque no a todos Usted Le llega el mensaje No a todos Usted Los deja conformes No todas las personas Que escuchan Dicen Si es verdad Eso es así No Muchas de las personas Que escuchan La palabra de Dios Que escuchan El evangelio Que escuchan La sagrada escritura Lo escuchan Para criticarlo Lo escuchan Para señalarlo Que el padre No se cortó El pelo Que el padre Se dejó La barba Que el padre Hoy estaba Pelión Que el padre Hoy fue muy corto Que el padre Hoy fue muy largo Que el padre Esto Que el padre Miren Cuando uno está En la iglesia Hasta los pares De zapatos Le miran Hasta la ropa Que carga encima Cuando usted Lo invitan A una casa La gente Está pendiente Y cuando se está Comiendo Le dicen Ay padre Yo pensaba Que le gustaba La soda Ay padre Yo pensaba Que le gustaba El agua Ay padre Yo pensaba Que usted Utilizaba Los cubiertos Ay padre Yo pensaba Yo pensaba Y yo pensaba Y yo pensaba Y es una criticadera El que predica La palabra de Dios Es más criticado El que critica La palabra de Dios Es más calumniado El que critica La palabra de Dios Está de boca en boca De todas las personas Pero nadie Quiere obedecer A la palabra de Dios Nadie quiere hacer caso Se la puede predicar El mismísimo Papa Le puede dar una enseñanza Bella, hermosa, bonita Le puede explicar La palabra de Dios Con todos los detalles De la mejor manera Pero tenemos a muchos Que escuchan La palabra de Dios Le entra por un oído Y le sale por el otro oído No le hacen caso No le obedecen El predicar La palabra de Dios Es estar expuesto A mil críticas Y a poca obediencia El predicar La palabra de Dios Es estar expuesto A los ojos De todo el mundo A la boca De todo el mundo A las críticas De todos Pero nadie Quiere obedecerla Y hoy dice La palabra de Dios Usted encárguese De predicar Y ya Usted encárguese De evangelizar Usted encárguese De llevar el mensaje Que la gente Haga caso Que la gente Se case Que la gente Comulgue Que la gente Vaya a la misa Que la gente Vaya a la iglesia Eso no es su problema De eso se encarga Dios El ministro Debe predicar La palabra de Dios Debe evangelizar Pero Dios Va a hacer Que la gente Vaya transformando Su corazón Poco a poco Vaya mejorando Poco a poco Vaya dejando el vicio Poco a poco Miren como lo dice El profeta Ezequiel Capítulo 2 Versículo 2 Y siguiente Oigan En aquellos días El espíritu Entró en mí Hizo que me pusiera En pie Y oí una voz Que me decía Hijo de hombre Yo te envío A los israelitas A un pueblo Rebelde Que se ha sublevado Contra mí Ellos y sus padres Me han traicionado Hasta el día De hoy También sus hijos Son testarudos Y ostinados A ellos Te envío Para que les comunique Mis palabras Te escuchen o no Porque son una raza rebelde Sabrán que hay un profeta En medio de ti Miren Te escuchen o no Vete a predicar Te escuchen o no Vete a evangelizar Te escuchen o no Hay que llevar El mensaje Llega Jesús A decir por allá En Marcos 16 15 Vayan Predique El evangelio A toda criatura Te escuchen o no El que crea Y se bautice Se salvará Y el que no Chao Chao Apague Vámonos Ese se va Para la quinta Paila Te escuchen o no No significa Que el profeta Se va a desgargantar Que el profeta Se va a ir a predicar Se va a ir a llevar La palabra de Dios Y habrán personas Que no les importe Un carrizo Lo que diga La palabra de Dios Se harán sordos Por ejemplo Miren lo que pasa En noche de brujas Hay gente que sabe Que la brujería Es del diablo Y que no hay que celebrar Noche de brujas Y yo se lo predico Cuando toca esos días Yo les predico Acerca de eso Te escuchen o no Usted vaya a predicarle Yo les predico Algunos se ponen bravos Otros se ofenden Otros se lastiman ¿Cuál es el problema? El que crea Y se bautice Se salvará Y el que no Pues será condenado Por ejemplo Miren lo que está pasando En el mundo Y bueno ahorita Dentro de poco Vamos a orar por España Nos toca Porque nos vamos todos Para España Si Dios quiere Nos toca irnos Para España Y en España Yo sé que tengo Que predicarle a la gente De que prefieren Estar en un partido De fútbol Que prefieren Estar en una discoteca Que prefieren Estar tomando Y fumando Que prefieren Estar metidos En una fiesta En un concierto Dos, tres horas Que en la misa Que les dure Treinta y cinco minutos Me escuchen o no Yo tengo que ir A predicarles Hagan caso Los españoles O los que estén allá De la palabra de Dios Allá ellos Eso es problema de ellos Pero yo tengo que ir A evangelizarlos Me escuchen O no me escuchen Allá les voy a predicar Si oyen la palabra De Dios Dios va a transformar Su vida Y van a mejorar Pero si no oyen La palabra de Dios Pues el mismo diablo Se lo va a ir llevando Se lo va a ir cargando No por uno ¿Qué voy a hacer yo? Prediquen el evangelio El que crea Y se bautice Se salva Y el que no Pues se condena Hoy la palabra de Dios Dice que el ministro Debe predicar En todo momento A tiempo A destiempo Cuando la gente Quiera oír Cuando la gente No quiera oír Pero hay problema Hay un problema Que habrá muchos Que son desobedientes Les pongo el ejemplo En la familia Los papás Se cansan De hablarle a los hijos Y esto es un grave error Los papás Se cansan De predicarle A los hijos Los papás Se cansan De decirle a los hijos Lo que es bueno Y lo que es malo Se cansan Los padres se cansan Y ya le dicen Hijo Otra vez se lo vuelvo A repetir Todo el tiempo Lo mismo Si, si, si Usted debe volverse Un canzón papá Consejo para el papá Y la mamá Usted debe volverse Canzón con sus hijos Usted tiene que repetirle A sus hijos siempre Usted tiene que decirle Decirle, decirle Decirle, decirle Siempre con lo mismo Tienda la cama Cómase la comida Deje de usar el televisor O el celular Mientras está comiendo Si tiene que decírselo Tiene que decirse A los hijos Mire, párese temprano Deje de estarse Trasnochando Deje de andar De noviero Deje la droga Deje la prostitución Usted tiene que decírselo A sus hijos Siempre Lo escuchen O no Usted es la persona Que Dios puso En su familia Para que abra Esa boca Y le diga A sus hijos Las cosas Nunca se debe Cansar Su hijo Debe oírlo Siempre Padre Pero ya está grande Padre Pero este lado No escucha Si Pero usted Como profeta De la casa De la familia No puede Quedarse callado Y hay cuantos padres Que ya cerraron El pico Y sus hijos Hacen ahora Lo que le viene En gana Y el papá Y la mamá Bien cerrado La boca Y no le están Enseñando las cosas Es más No han visto Que ahora Que los hijos Hasta se metieron En las casas De los padres A vivir en concubinato Se metieron En las casas De los padres A vivir avancebados Se metieron A la casa De los padres Los hombres Con hombres Con mujeres Con las mujeres Ahí va Y se roban Las cosas Y las llevan Para la casa De los papás Ahí van Llegan borrachos A la hora Que le dan la gana ¿No lo han visto? Que los hijos Son los que mandan Ahora en la casa Le dicen a la mamá Lo que quieren comer Le dicen al papá Lo que quieren beber Ya el papá Y la mamá Se ha vuelto En una persona muda Lo que dice ahí A 56 y 10 Perros mudos Que se han quedado Callados Y ahora mandan Son los hijos Y ahora mandan Son los peladitos Los niños Le dan gusto En la comida Le dan gusto En la dormida Le dan gusto En lo que están viendo Le dan gusto En todo Que desastre Y entonces llegan Los laicos A la iglesia A querer hacer Lo mismo Llegan los laicos A la iglesia A querer decirle Al cura Lo que tiene que predicar A enseñarle El padre Nuestro al cura Y entonces el padre Tiene que quedar Callado Y no solamente Esta señora Sino que hay muchas Que llegan Y dicen Ay padre Usted debería hablar Menos de esto Y más de aquello Ay padre Usted debería predicar Más a esto Más de aquello Mire yo predico Lo que toque La palabra de Dios En el día Si otros sacerdotes Predican por temas Si otros sacerdotes Predican cosas Fuera de contexto Cosas que no están Allá ellos Pero si la palabra De Dios Le toca a los jóvenes A los jóvenes A los políticos A los políticos Le toca a los brujos A los brujos Es mi tarea Predicar Lo que la santa madre Iglesia me manda Predicar Que es el evangelio Hay curas Que no les gusta Como yo predico Y hay obispos Que tampoco les gusta Pero yo no puedo Dejar de predicar Porque tengo que Enseñarle a los laicos Y hay laicos Que se molesta Y se han ido Y se han marchado Y se han apartado Y se han alejado Y ya no quieren oír Está bien Mi respeto para ustedes Pero yo no puedo Cambiar la predicación Porque dice La palabra de Dios Le crean O no le crean Le hagan caso O no le hagan caso Tú predica A ellos A ellos te envío Para que les comuniquen Mis palabras Ellos Te escuchen O no Porque son una raza rebelde Sabrán que hay un profeta En medio de ellos Ah Predique la palabra Te escuchen O no Enseñen la palabra Para que ellos sepan Que hay un profeta Para que ellos sepan Que hay un sacerdote Para que ellos sepan Que hay alguien Que está predicando La palabra de Dios Es muy triste Es muy triste Y a mí me da tristeza Cuando los sacerdotes Se complacen Con los laicos Y ahí le andan Predicando Lo que los laicos Quieren Es muy triste Cuando los sacerdotes Ya no predican Acerca del pecado Ya no predican Acerca del vicio Ya no predican Acerca de las cosas malas Eso es muy triste Cuando los sacerdotes Ya no quieren hablar En el nombre de Dios Eso es muy triste Cuando los curas Por andar de congraciados De cistosos De cómicos Ya dejan de predicar Y se lo dije Y ahora se lo vuelvo a repetir A mí me da pena Como sacerdote Que un sacerdote Esté haciendo moriquetas Y esté haciendo el ridículo Y el tonto En redes sociales ¿Cómo? Allá moviendo las manos Allá moviendo las orejas La cabeza Colocándose un disfraz Y bailando Y tonteando Y bogeando Para eso hay tontos Que se encargan de eso Pero el sacerdote En vez de ponerse A predicar La palabra de Dios Y de evangelizar Está perdiendo el tiempo Haciendo lo que otros hacen Para que lo vean Para que lo escuchen Para que lo sigan Y eso es un grave error Y me dirijo A esos sacerdotes Que andan haciendo El ridículo En redes sociales Que dice La palabra de Dios Vayan a predicar La palabra Lo escuche o no Que sepan Que hay un sacerdote Y hay sacerdotes Que en vez de predicar La palabra Se han hecho populares En redes sociales Y en vez de aprovechar Para la evangelización Lo aprovechan Para su crecimiento Personal Lo aprovechan Para beneficio De sí mismo Pero no para predicar La palabra de Dios Pero no para evangelizar Y esto es un grave error Y tenemos sacerdotes De esta caldaña Que le están Congraciando Con los jóvenes Se están congraciando Con los niños Se están congraciando Predicando No la palabra de Dios Sino predicando Su propia palabra Y eso está mal El profeta Le crean o no Debe predicar Pero la palabra de Dios Debe evangelizar Sí El mensaje cristiano Pero no cosas del mundo No bailecitos No fiesticas No disfrazitos No pinturitas No bobaguitas Sino la palabra de Dios Yo no sé Cómo vamos a hacer Cuando lleguemos A la presencia de Dios Y termino con esto Que vamos a entregarle cuentas A nuestro Dios Que vamos a entregarle cuentas A nuestro Señor De lo que predicamos De lo que evangelizamos De la palabra de Dios Que enseñamos Que vamos a entregarle cuentas A Dios Nosotros los curas Por el tiempo perdido Vamos a entregarle cuentas A Dios Por dejar de un alma Convertir De llamar a Cristo Y nos pusimos a llamar Almas para otro lado Y eso está muy mal El sacerdote está para predicar Eso sí Dice la palabra Prediquen el evangelio Vayan por todo el mundo Prediquen el evangelio El que crea y se bautice Se salvará El que no se condenará No dice la Biblia Que nos van a creer No dice la Biblia Que nos van a escuchar No dice la Biblia Que nos van a oír No La Biblia dice Que debemos predicar Y nos vamos a encontrar Con gente Con un corazón duro Ojalá usted no sea de esos Nos vamos a encontrar Con gente Con un corazón de piedra Ojalá usted no sea de esos Nos vamos a encontrar Con gente Que no hace caso A nada Ojalá usted no sea de esos Que aunque esté en la iglesia En la misa En las cosas de Dios No obedece un carrizo Ojalá usted no sea de esos Nos vamos a encontrar Con curas Que dejaron de predicar El mensaje La palabra de Dios Por ponerse A hacer cosas del mundo Que no es lo que Dios quiere Ojalá No seamos curas Y si usted tiene miedo De decirse a la cura Compártale la humilidad Córtale el pedazo Y páseselo Para que sepa Que hay un cura Que le dijo Que no debía Dejar la predicación De la palabra de Dios Por ponerse a bobear Y por ponerse a hacer Lo que el mundo hace Que la palabra de Dios Habite En nuestros corazones Amén Vamos a profesar Nuestra fe Todos en Dios Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso De allí A venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Queridos hermanos Dios es nuestro Padre Y nos escucha Elevemos ante Él Nuestras oraciones Nuestras súplicas Ante todo Pidamos el adiós Por la Iglesia Universal Por el Papa Los obispos Y los sacerdotes Para que fieles Al Evangelio Prediquemos a Jesucristo Camino Verdad Y vida Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos Pedimos Señor Pidamos a Dios en este día Amados hermanos De manera muy especial Por todas las personas Quienes están escuchando Esta Santa Misa Para que No pierdan La palabra que oyen Para que el diablo No se las robe Y empiecen a obedecer Lo que Dios nos pide Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos a Dios Todopoderoso En este día Por todos los sacerdotes Que han perdido El norte El horizonte Y en vez de predicar Y evangelizar Se dedican a otras cosas Para que Escuchando esta palabra También tengamos Nosotros los sacerdotes Conversión Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos Amados hermanos En este día A Dios Todopoderoso Para que sea Él quien vaya Delante de nosotros Enseñándonos A hacer el bien Enseñándonos A hacer lo que Él manda A través de su palabra Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por Venezuela Que dentro de pocos días Tendrá elecciones presidenciales Para que Dios Rompa las cadenas Los pactos de brujería De hechicería Que han hecho Nuestro país Para que Dios Acabe con esta dictadura Que ha hecho Que muchos Venezolanos Se vayan Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Padre de bondad Y misericordia Nuestras súplicas Y oraciones Aquellas que brotan De lo profundo Del corazón Y tú conoces Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Queridos hermanos Junto al pan Y al vino Presentemos ante el Señor Nuestra vida Lo que somos Y tenemos Presentemos nuestras ofrendas Te presentamos el vino y el pan Que en tu cuerpo y sangre se convertirán Te presentamos el vino y el pan Que en tu cuerpo y sangre se convertirán Te presentamos el vino y el pan Divino Dios Santa María Tú que estás Junto a Jesús Entrégale Estas ofrendas Estas ofrendas Que serán Tu cuerpo y sangre El sacrificio que Jesús Realizará por su amor Será el pago del pecado De toda la humanidad De toda la humanidad Te presentamos el vino y el pan Que en tu cuerpo y sangre se convertirán Te presentamos el vino y el pan Oh Dios glorioso Oren queridos hermanos Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Todos decimos El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oremos Sé propicio Señor A nuestras plegarias Y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos Para que aquello que acaba de ofrecer En honor de tu nombre Aproveche a todos para la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída Padeciendo en la cruz Borró nuestros pecados Resucitando de entre los muertos Nos proporcionó el acceso a la vida eterna Y ascendiendo hasta ti Padre Nos abrió las puertas del reino de los cielos Por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos Te aclamamos llenos de alegría Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Os amará en el cielo, os amará en la tierra Bendito el que viene en el nombre del Señor Os amará en el cielo, os amará en la tierra Bendito el que viene en el nombre del Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Todos Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jesús Alfonso Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédanos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Todos Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Como hermanos compartan Un saludo de paz Les envío mi abrazo de paz fraterno En la distancia Los quiero mucho Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes Invitados a la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarda y custodia nuestras almas Para la vida eterna Amén Yo soy el pan Que da la vida eterna Quien viene a mí Nunca más hambre tendrá En el desierto En el desierto Soy alimento Que nutre al pobre en su caminar Soy la palabra La luz del alma Puente de vida y de verdad Yo soy la vida Yo soy la vida Ustedes los sarmientos Si permanecen en mi frutos darán Y si son fieles A mi palabra Mi Padre siempre los amará Soy la vida Soy la palabra Soy la palabra La luz del alma Puente de vida y de verdad No son ustedes los que me han elegido Si no soy yo el que los elegí Los llamo amigos Los llamo amigos Y los envío Para que hablen al mundo de mí Soy la palabra La luz del alma Puente de vida y de verdad seas la palabra Para que hablen al mundo de mí Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Y nos vemos mañana, Dios mediante a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al despecha La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al despecha Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía De luz y armonía De luz y armonía Y de libertad De luz y armonía De luz y armonía De luz y armonía De luz y armonía Todo en la Guadalupana De luz y armonía De luz y armonía Gracias.